¡Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo! ¿Qué creen? The Weeknd simplemente lanzó lo que podríamos llamar su nuevo álbum y los aficionados lo estaban recibiendo súper positivamente porque algunos pensaban que debajo de esas letras se escondían algunas referencias hacia Selena Gomez y hacia su trasplante de riñón. Pero por ahí dicen las malas lenguas que todo esto fue 100% premeditado solo para obtener más publicidad. Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos ¿The Weeknd mintió para colgarse de la fama de Selena Gomez? Bueno, todos los que hemos escuchado las nuevas canciones de The Weeknd nos dimos cuenta que en específico en uno de sus temas hablaba de la posibilidad de haberle donado un riñón a su entonces novia Selena Gomez. Y es que la canción dice Dije que no sentía nada cariño, pero mentí. Casi me corto un pedazo de mi vida. Bueno, pues al parecer The Weeknd sí mintió, pero no porque no sentía nada. Mintió diciéndonos que había la ligera posibilidad de que le hubiera donado su riñón a Selena Gomez. O bueno, como dice, un pedazo de su vida porque The Weeknd nunca estuvo siquiera cerca de ser el donante de Selena. Según una fuente de Entertainment Tonight, asegura que The Weeknd lo único que está buscando es atención. Específicamente dijo, se trata solamente de una letra y sabía que con esto llamaría la atención de todos los fans y que las personas lo interpretarían exactamente como lo hicieron. Pero en realidad nunca le donaría su riñón a Selena Gomez. Según esta fuente declaró, The Weeknd solamente era el novio de ese momento de Selena Gomez. Y probablemente en algún momento le pasó por la cabeza hacerse la prueba de compatibilidad y que aún se le hubiera hecho. La verdad es que resultaría bastante increíble si realmente estos dos pudieran ser compatibles y él pudiera donarle su riñón. La fuente explica que Selena Gomez nunca le preguntó a The Weeknd si él sería capaz de hacerlo. Además agregó que a Selena jamás se le habría ocurrido la idea porque si ni siquiera se lo quiso pedir a sus mejores amigos de toda la vida, mucho menos lo iba a hacer con un nuevo novio. Sin embargo, gran parte del nuevo álbum de The Weeknd parece tratarse sobre su relación de Selena Gomez. Esta fuente también afirmó que ni siquiera eran tan cercanos. Para ser honestos, nunca fueron tan intensos como él lo aparenta. The Weeknd siempre estuvo mucho más preocupado por su carrera que por la relación que tenía con Selena. Selena siempre se apoyó más que nada en sus amigos y en sus familiares durante la cirugía y él casi no estuvo a su lado. Así que yo les dejo la información. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente piensan que The Weeknd está utilizando toda su historia con Selena Gomez para atraer más al público y hacerse más fama? ¿O simplemente los comentarios que te acabo de decir fueron de una persona malintencionada? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Yamile del Rosario Ramírez Paz, Ailín Aranda, Katerin Méndez, Gretel Esmeralda Cortines Gómez, Rosa Castillo, Cielo Delgado, Geraldine Mucha Aguilar, Vicente Serrano, Mafer Palomino Alfaro, Gael Martínez, Ellie Rose, Jean G.F. y Beth Nava, y en especial a Cindy Jamila López. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Taylor Swift defiende a cantante que la criticó por su música. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.